Como lo dije mi gente, ahora es el turno de Antonio Córdoba, con el tema Eres Mi Mundo. Nos hemos compartido rumba, y bueno, que más, con lo que tengo, Stalion Music Display, está a disposición. Y escuchando buena música, gracias a usted, de verdad mi salud y respeto mi hermano. Te deseo mil éxitos en todo lo que estés haciendo. Venezuela, Antonio Córdoba, Lampureño, por Stalion Music Display. Para demostrarte que te quiero bien, y que puedo ser tu esposo, tu amante, tu amigo, por eso cariño, cantando te voy a expresar, que tú eres mi mundo, que tú eres mi vida. Éxitos hermano. Lampureño. Lampureño.